Por tierra de Sinaloa Hay mil gallos tapamados Modesto Zuna y Gavino Contra la ley se enfrentaron Murió como gallo pino Pedro Aviles emboscado Rafa el caro Quintero De la noria movimentado Y Miguel Feliz Gallarro Por Culiac ha respetado El don Ernesto Conceca Un gallo muy bien jugado Manuel Sancido Auceta Es el gallo de San Juan Ramón Lizarra Gavide Y les pueden demostrar Que en todito Sinaloa Hay gallitos de verdad Rudy Valdés El titano Los Quinteros son leyendas A los pardos talmentados Puñoles hizo la quema Mijiturias y el chalet Por Culiacac se recuerda Nadie olvida las hazañas El Pulici y Sandoval De Manuel Salas el zorro Y el negro de Mazatran Genaro Garzón y el bocho Se la supieron ripar Manuel Sancido Auceta Es el gallo de San Juan Ramón Lizarra Gavide Y les pueden demostrar Que en todito Sinaloa Hay gallitos de verdad 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 Gracias por ver el video